Aquí también podemos observar en la arenosa cómo este terraplén se divide allá con una calle asfaltada. Aquí no se trata de dos venezuelas distintas. Los venezolanos constitucionalmente tienen derecho a las vías de penetración. Así como Alto Varinas, la vieja aquella tiene las calles asfaltadas, esta Alto Varinas que fue hecha en revolución también merece respuesta y debe ser asfaltada. Hacemos un llamado al gobierno nacional, le dé respuesta a su pueblo. Síguenos en Instagram, arroba TV Cayo Barino Oficial.